Claro, el Tren Maya es este proyecto de un tren turístico que recorrería los principales puntos de la península de Yucatán. Las playas, las ruinas mayas, las ciudades coloniales, etcétera, como forma de estimular el turismo y el desarrollo en la región. Hay que entender este proyecto dentro del programa de López Obrador de reequilibrar el desarrollo y el crecimiento económico en el país. Las zonas más desarrolladas de México están en el norte y en el centro, porque son los sectores donde están las industrias exportadoras hacia Estados Unidos. En cambio, el sur y el sureste han estado históricamente abandonados. Es donde la mayoría de la población pobre o en extrema pobreza de México vive y la que menos se ha beneficiado de la integración económica con Estados Unidos. Este proyecto de López Obrador busca, como les decía, reequilibrar este proceso de crecimiento económico en México. Ahora, hay en las comunidades locales, sobre todo de pueblos indígenas, un recelo o una desconfianza frente a las verdaderas posibilidades de desarrollo que esto pueda traer. Y más bien una sospecha de que este proyecto va a traer más bien beneficios solo a ciertas clases, clase media alta, las clases altas de los contratistas, la gente que está en los negocios de los bienes raíces, etc. Pero no realmente las comunidades. No queda claro la manera en que estos proyectos van a integrarse, digamos, con las comunidades. Una de las principales voces críticas ha sido la del ejército zapatista, que está en Chiapas, muy cerca de esta zona, donde estaría el Tren Maya. Y ellos se han expresado abiertamente en contra porque creen que es precisamente una continuación, digamos, ahora en el ámbito nacional, pero una continuación con este proyecto de desarrollo excluyente para los grupos más marginados. ¡Gracias!